Hola fantasmitas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más en Sabaduki. El día de hoy estoy grabando con una recién extracción dental y posible hinchazón en esta parte de mi cachete porque me sacaron una muela de este lado y bueno, todo ese proceso, o sea, estoy pasando por un proceso dental medio largo, medio difícil, porque se me rompen los dientes. Si quieren saber todo eso se los platiqué por Instagram entonces si me quieren seguir por Instagram va a estar apareciendo por aquí por los lados y también les voy a dejar mi Facebook. Ahí son un memes diarios y están muy buenos algunos según yo. Te los voy a poner aquí abajo mi Facebook para que por allá también vayas y me sigas y pues bueno, voy a tratar de hablar lo más mejor, yo sé que así no se dice, pero lo que mejor pueda conforme a mis posibilidades porque sí me duele, o sea, me molesta más no me duele y la verdad es que me siento bien y yo quiero que tengan video el día de hoy así que hoy les voy a grabar sus historias panormales, ya saben, si no me la han enviado, envíanmela por favor a mi mail, es lo más fácil también puede ser a mis redes, pero bueno, si quieren mandármela a mi mail va a estar en listado en la cajita de descripción ahí siempre se queda, o mis redes sociales pues ya te aparecieron al principio de este video y pues bueno, bienvenidas a todas las personas que son nuevas y si eres nuevo viendo este primer video en este video yo relato las historias panormales de mis suscriptores, entonces pues ustedes me las envían y yo aquí las relato para ustedes y aquí en los comentarios pues hacemos como retroalimentación sobre todo esta actividad paranormal que ocurre en diferentes lados del mundo, en diferentes hogares, en diferentes, con diferentes personas y demás así que bueno, ya sin tanto bla bla bla, porque ya saben que yo me extiendo, vamos a la primera historia ok, así que esta primera historia me llamó la atención porque me dijo que después de una película le empezaron a pasar cosas extrañas y no solo a ella, sino que encontró un hilo en Twitter donde muchas personas reportaban lo mismo sobre la misma película entonces yo me puse a leer su historia y yo dije, ok dicha película que vio se llama Eli o Eli, pero bueno se pronuncia Eli, en Netflix no sé si ustedes ya la habrán visto, este punto tiene ya bastantes semanas que se publicó bueno, como tres más o menos, se publicó el 18 de octubre para ser exactos y no les quiero dar spoilers por si no la han ido a ver, pues que la vean y si ya la vieron pues ya sabrán cuál me estoy refiriendo pero personalmente esta película me pareció súper mala, súper aburrida bueno, no aburrida, pero mala, o sea, de mi calificación de un 10 yo creo que le doy un 5 y bueno, esto obviamente tiene que ver qué tanto aguante tienes tú como que al terror y bueno, aquí en mi canal hablo de fantasmas, de actividad paranormal, de demonios, de posesiones y demás entonces eso me va creando cierta resistencia y la verdad es que no cualquier cosa, sino es que ya muy pocas cosas me dan miedo y esta película en lo personal ni siquiera se me hizo muy entretenida sino que la vi para quitarme como la espinita y fue así como, ah, ok, dominguera, para pasar el rato y tal tal y es el mismo caso de Dulce, que mandó su historia y ella dice que vio la película y que dijo una hora y media de mi vida perdidas en esta película porque estuvo muy mala y ya, eso fue todo, lo que pensó de esa película, lo que pasó mientras veía esa película pero la cosa viene después dice que realmente se rió en esta película porque sí o sea, quien ya la vio se queda así como, what? un poco más tarde, sin ella estar claro, como que pensando en que me va a pasar cosas, me va a pasar cosas porque esta película no tiene nada que ver con eso empezó a sentirse poco a poco observada ella vive con su mamá y con su abuela pero justo en ese instante ellas no estaban por lo cual ella se encontraba totalmente sola ella no le puso mucha atención a este detalle de empezarse a sentir como observada o intranquila o incómoda porque ella es muy escéptica en estas cosas entonces fue así como, ah, pues no pasa nada de hecho, mientras ella se empezaba a sentir así como observada decía así como que mi mente me está jugando una mala pasada puede ser, no pasa nada ella hace sus actividades completamente normales ya que cena, se va a acostar, cumple su rutina y total estaba toda muy, ella toda muy tranquila se acuesta, se duerme, de repente le da, o sea, entre sueños dice que, o sea, se levanta como medio angustiada y todavía era, o sea, estaba completamente oscuro voltea a ver así su celular y eran exactamente las 3.33 de la mañana dice que su corazón estaba así como acelerado ella sudaba un poco, por lo cual se levantó se levanta y busca un vaso con agua ella seguía sintiéndose observada pero en su mente seguía con la idea no, no, no es que esté sugestionada simplemente esto es una mala pasada de mi mente no está pasando nada todo está completamente normal y demás cuando ella se encontraba hagan de cuenta, se sirve el agua y se queda, o sea, como que la demás casa le queda a sus espaldas ella está así tomando agua dice que sintió como una mano se la pusieron aquí en la espalda por lo cual ella lo que hace obviamente por el instinto pues es voltear a ver quién le estaba poniendo la mano cuando obviamente no había nadie ella, pues del susto tira el vaso, se rompe y dice que aparte tiene una gatita y la gata estaba así toda erizada los que tenemos gatos saben más o menos cómo se ponen cuando algo los asusta o más bien ellos se sienten intimidados se erizan del cuerpo así como si fuera serpiente así, qué sé cómo le hacen y todos los pelos se les paran y bufan y así estaba su gatita ella inmediatamente que vio esto dijo no, o sea, algo está pasando aquí y fue a prender todas las luces de su casa fue su primer instinto y eso calmó un poco las cosas y por lo menos ella se calmó después de que prendió todas las luces sus perros ladraban como enfurecidos afuera como si algo los estuviera haciendo enojar pero muchísimo ella realmente dice que ya ni siquiera se atrevió a salir a revisar ni a asomarse ni nada y que pasó la noche en vela ya no pudo pegar el ojo ya no pudo dormir se va a las redes sociales a buscar a ver o sea, qué pasó por qué esta película, cosas así cuando se topa en Twitter un hilo literalmente de gente reportando todas las cosas que le pasaron a ellos mismos y lo curioso es que no nomás los comentarios son como en español por ejemplo, esto no es una pillería de Mayre así de que ay no, sí, a mí también que estén siguiendo el cuento no, porque también había comentarios en inglés, en portugués entonces no era algo como que solo de alguna parte del mundo sino como que de todas partes del mundo donde vieron esa película les estaba ocurriendo lo mismo así que, de hecho me mandó unas imágenes las voy a estar poniendo aquí en lo que las leemos pero aquí dice acabo de ver Eli en Netflix y juro que volteo de reojo y estoy viendo demonios ayuda este si se fijan fue traducido desde el inglés y dice vi esa nueva película de terror en Netflix Eli ayer con bla 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 y la puerta de mi oficina se abrió lentamente sin ninguna razón y ahora estoy sentada aquí como y de esos comentarios bastantes si quieren que haga como un video aparte sobre investigando este hilo la película el trasfondo de la película y demás díganme en los comentarios o darle like a este video para yo saber que les interesa ese video y armarlo un poco más adelante la siguiente historia es de Renata Renata tiene 16 años y bueno ella dice que vivía en un lugar en una casa obvio pero bueno ella siempre sentía como que algo a donde fuera que ella fuera no importa a donde ella fuera algo la seguía o algo la acompañaba pero a ella no le hacía mucha gracia que digamos y no era como un amigo imaginario o sea no era algo que la asustaba algo que no no o sea no la hacía sentir cómoda no era así como de que ay que padre que está alguien aquí conmigo pues no y yo creo que nadie ha dicho eso así si algo la asusta y ay aquí está mi amigo pues este que me acompaña espíritu yo creo que nadie ha dicho eso el caso es que ella por azar desde el destino llegó un día a su escuela súper temprano muy muy temprano antes de lo normal por lo cual su salón estaba totalmente vacío casi no había gente en la escuela y pues ella entró a su salón prendió la luz dejó sus cosas en su lugar y ella estaba así como que pues bueno haciendo tiempo para que pues llegaran los demás sus compañeros empezaran la escuela y demás y ella estaba como concentrada en sus cosas cuando escucha que una silla una butaca no sé como ustedes le digan se mueve se recorre un poco ella pues pensando ya llegó alguien voltea y obviamente pues es por instinto voltea y no había nadie y ella ok ha de haber sido en otro salón o yo que voy a saber sigue lo suyo y otra vez y ella así como vuelve a voltear nada y mientras ella estaba así como que buscando a ver que se está moviendo otra vez se escucha así como que algo se recorre pero a simple vista ella así no podía ver qué era o dónde de dónde venía el sonido entonces dice que se agacha se pega así al suelo como para ver a ver que se está moviendo que se está moviendo y en eso se escucha otra vez que algo se recorre y ve que se está moviendo una butaca así pues una silla donde te sientas a escribir y ella así como o sea se dereza bien voltea y no había nadie todavía en el salón y ella así como agarra sus cosas y sale huyendo de ahí y bueno este fue un ejemplo pero otra vez en su casa ella dice que siempre duerme con la puerta abierta y obviamente pues de la puerta puede ver como una parte de la demás casa entonces ella estaba dormida se despertó y por alguna extraña razón como que volteó así como hacia su puerta y vio que una sombra pasó rápido saliendo como del cuarto de sus papás y ella dijo de repente yo creo que es mi mamá pero no porque su mamá tenía el cabello largo y no era nada con cabello y su papá no estaba esa noche ahí en su casa entonces después así como que ah no dudó demasiado que era su mamá y efectivamente no era su papá cosas de ese estilo le pasaron de que le movían cosas de que veía más sombras y demás hasta que se muda cuando se muda esa casa dice que ella estuvo súper tranquila vivió súper bien ya no tenía esa sensación de que alguien la estaba siguiendo a donde fuera y así pasaron cuatro años cuatro años que ella vivió muy tranquila pero después de esos cuatro años ella se vuelve a mudar a otro lado y otra vez comienza esa sensación de que alguien o algo la estaba bueno no siguiendo más bien acompañando a donde sea que ella estuviera en esta casa que vive ahora dice que tiene dos pisos y cuando ella va subiendo o sea dice que la sensación de que alguien la está viendo desde abajo es súper asfixiante tiene dos perros si los perros ladran de repente así como que a ningún lado ni siquiera una pared o sea más bien así como que al fondo de algún cuarto o cosas así una vez ella estaba durmiendo y esta vez tenía como que la puerta medio cerrada y se despierta porque escucha que alguien estaba llorando afuera de su cuarto ella entre que se acababa o sea entre que despierta y sigue medio dormida dice a ver de dónde viene de dónde viene dice de acá del patio no de él no viene de dónde es y cuando se da cuenta que es afuera del cuarto dice que bueno ustedes ya saben todos los pelitos de punta y demás que tardó como otras dos horas en volverse a dormir porque aparte de que ella escuchó eso los perros estaban ladre y ladre y ladre y ladre y hasta que se callaron fue ella así como de que ok creo que eso que estaba aquí ya se fue y ya fue cuando pudo volver a dormir y aquí ella me pide que le dé mi opinión y bueno creo que esa cosa que está contigo te ha seguido a donde sea que vayas y cuando esto te pasa en diferentes lugares es porque ya no es el lugar sino que en lo que sea que te siga te sigue a ti o sea no es como que tanto al lugar entonces pues habrá que ver por qué si tienes algún tipo de don por lo cual se te acerquen o si es alguien tratando de comunicarte algo habrá que ver si tienes algún familiar que haya muerto o demás pues bueno esa información falta como para sacar alguna teoría pero básicamente eso es mi opinión y ustedes qué opinan y bueno vámonos con la última historia que es de Yuli y Yuli nos cuenta algo que yo ya he escuchado en otras ocasiones pues obviamente lo he escuchado de ustedes pero díganme a quién más le ha pasado que han tenido un llamado o un aviso sin que ustedes se hayan dado cuenta obviamente de que alguna persona algún familiar o alguna persona importante para ustedes para su familia murió y se enteraron después de lo que pasó o sea de su llamada por ejemplo esto que le pasó a Yuli que ella siempre duerme con la puerta abierta siempre no importa que pase y de su puerta del cuarto puede ver la sala puede ver la puerta del baño y varias cosas es decir que si alguien cualquiera cualquier miembro de su familia quiere pasar al baño ella los ve desde su cuarto porque siempre tiene la puerta abierta el caso es que vio salir del cuarto de su mamá una sombra pero dice que pasó así rapidísimo rapidísimo esa sombra él llevaba como el pelo corto por lo cual no era su mamá dice que o sea en cuanto dijo será mi papá pero como pasó tan rápido que realmente no pudo ver y después o sea se quedó así de que bueno si fue mi papá o fue mi mamá pues se va a escuchar de que van por agua o van a la cocina o pasan al baño y no ocurrió nada eso no se escuchó ni un sonido más unos 30 minutos después dijo a ver me voy a parar fue hacia la cocina y traía o sea cuando estaba todo apagado traía la linterna de su celular y vio o sea echó la luz y no había nadie no había nadie despierto ni nadie en el baño ni en la cocina ni en ningún lado y dijo bueno por si acaso voy a checar y checó todas las puertas todas las ventanas y todo estaba perfectamente cerrado como tenía que estar entonces no había como que nadie ajeno algún ladrón o algo así en la casa ella estuvo como nerviosita un tiempo más pero después se durmió y ya eso fue todo al día siguiente eran las 12 de la tarde más o menos cuando recibieron un llamado de que una prima suya había muerto en un accidente más o menos a las horas que Julie empezó a experimentar todo esto entonces nos queda la duda fue como una despedida fue una manera de decir bueno algo me pasó no sé alguien de ustedes les ha pasado algo parecido y si sí pues ya saben cuéntamelo en los comentarios o mándenmelo por mail para yo contar su experiencia aquí en otro video y bueno fantasmitas pues esto ha sido todo el video del día de hoy inmediatamente después de grabar esto me voy a poner a editar para que tengan este video listo y pues bueno para yo descansar también de acá de mi boca porque me dijeron que en reposo pero ustedes saben que pues de repente eso es imposible y yo quería grabar así que aquí estamos los quiero mucho nos estamos viendo en el video siguiente chequen los videos anteriores porque están muy buenos y el video que viene mañana también está muy bueno los quiero mucho les mando muchos besotes bye bye